Hola, en esta conferencia, echaremos un vistazo al ajuste de las entradas del diario. Así que ahora estamos en el proceso de ajuste en la conferencia anterior, echamos un vistazo a las entradas del diario para el periodo. Así que eso se acabó aquí y terminamos con este balance de prueba al final de las transacciones para el mes de mayo, en este caso, ahora vamos a ir a esta pestaña, la pestaña de ajuste es donde estamos en este momento, y vamos a comenzar con el balance de prueba final con el que terminamos en la pestaña de entradas del diario. Así que estos son los mismos números en el balance de prueba no ajustado que tenemos del trabajo anterior. Y pueden ver en la fórmula, que básicamente estamos sacando estos números en esta pestaña desde la pestaña anterior, vamos a tomar esos números, y vamos a ajustarlos en la columna de ajuste y llegar a un balance de prueba ajustado. Entonces, en lugar de publicar estas transacciones en el libro mayor, en esta pieza, solo las publicaremos en esta hoja de trabajo de ajuste. Así que podemos tener una visión muy rápida de donde comenzamos, cuál es el ajuste y dónde terminamos a medida que avanzamos. Entonces, primero, quiero hablar sobre las reglas generales para el proceso de ajuste, van a ser un poco diferentes al formato de las preguntas que repasaré cuando hablemos de las entradas generales del diario. Debido a que el proceso de ajuste será un poco diferente, lo haremos a partir del final del periodo de tiempo. Por lo tanto, en este caso es el final del mes, nuestro objetivo es hacer el balance de prueba ajustado para que sea correcto en base al de vengo, de modo que podamos usarlo para hacer los estados financieros a partir de ese momento al final del mes que corte el periodo. Y este marco de tiempo en el que al hacerlo, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a que cuentas deben ajustarse para que sean más de vengadas. Y el enlace, las preguntas que haría para hacer eso serían y serán que vamos a tener una cuenta de balance por encima de la línea azul, porque la línea azul es la línea de separación entre la cuenta de balance y la cuenta de estado de resultados. Y vamos a tener una cuenta de estado de resultados aquí abajo debajo de la línea azul. Porque estas son las cuentas de la cuenta de resultados, ingresos y gastos, y las cuentas de la cuenta de resultados solo suben. Si seguimos esas reglas, podemos averiguar en qué dirección van a ir las cuentas sin siquiera saber realmente lo que está sucediendo y por qué lo estamos haciendo. Luego, por supuesto, hablaremos más sobre por qué lo estamos haciendo. Así que voy a hacer esto un poco más grande aquí para que podamos ver un poco más. Tenga en cuenta que tenemos algo que está en equilibrio al principio. Este es el saldo de prueba no ajustado activos menos pasivos es igual al patrimonio del propietario y también los débitos menos los créditos serán iguales a cero indicados por el cero verde y la parte inferior aquí. Vamos a publicar las transacciones aquí para llegar a nuestro saldo de prueba ajustado. Podemos ver la ecuación contable aquí también, sumando activos, pasivos, y esos serán iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario en esta sección también. Muy bien, así que comencemos con un y una vez más, será a partir de 500, 531. Así que voy a poner 531 para todos estos, porque todas estas entradas serán a partir de fin de mes, el seguro expiró durante mayo. Entonces, si pensamos en eso, entonces habrá una cuenta por encima de la línea azul relacionada con el seguro. Y pasamos por aquí y decimos, lo que está relacionado con el seguro aquí arriba, ¿qué hay del seguro prepagó? Así que voy a resaltar eso, voy a hacer que el verde solo para indicar que va a ser uno que vamos a ver, y hacer esto un poco más pequeño aquí. Y luego, si bajamos abajo, la línea azul va a ser algo relacionado con el seguro. Y, por supuesto, eso va a ser un gasto de seguro en este caso. Así que voy a seguir adelante y hacer que eso sea verde. Y sabemos que hay una cuenta debajo de la línea azul es una cuenta de gastos, como todas estas cuentas de gastos, generalmente solo suben, todas tienen saldos deudores, y como vamos a hacer que suba, vamos a hacer lo mismo, que en este caso, será otro débito. Así que voy a copiar esto y decir copiar eso, voy a ponerlo en la celda C5, hacer clic derecho y pegar los 123, ese va a ser nuestro débito. No voy a poner la cantidad allí todavía, pero voy a pensar en cuál sería la cuenta de crédito. Y esa, por supuesto, va a ser la otra cuenta que miramos. Y, entonces, el crédito, si vamos a debitar el gasto del seguro y ponerlo encima, entonces debemos acreditar el seguro prepagado. Así que voy a copiar eso. Y voy a pegarlo aquí en la segunda mitad de la entrada de nuestro diario. Haga clic derecho pegado 123 y la celda C6, y podría escribirlo allí. Creo que es un poco más rápido hacer esto copiar y pegar y que sabemos que básicamente vamos a debitar los gastos del seguro y el seguro prepagó de crédito, nuevamente, nuevamente, sin siquiera saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que ahora hablemos de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es el seguro prepagó? ¿Cómo llegó allí? El seguro prepagado es lo que le vamos a decir a nuestro departamento de contabilidad. Básicamente es que cada vez que escriba un cheque para el seguro, solo acredite en efectivo, y luego, en lugar de debitar los gastos del seguro, queremos que el departamento de contabilidad debite el seguro prepagó. ¿Por qué? Porque por definición, el seguro prepagó es algo que usted paga antes de usarlo a menudo con más de un mes de anticipación. Así que podríamos pagar por la póliza de todo un año. Antes de usar la póliza, bajo el principio de emparejamiento, necesitamos gastarla como la usamos, no es práctico que el departamento de contabilidad necesariamente esté en una base de devengo perfecto, porque tendrían que hacer un ajuste tal vez incluso por hora, ya que la póliza se está utilizando. Entonces, en este caso, vamos a corregirlo a partir de la fecha límite, a partir del final del mes. Eso va a ser parte del proceso de ajuste, que estamos haciendo ahora. Así que ahora hemos recibido la información del departamento de contabilidad, les hemos dado instrucciones para que pongan todos los pagos del seguro en el seguro prepagado, luego vamos a determinar cuánto ha expirado. Entonces, para hacer eso, vamos a ver la política y ver cuánto tiempo ha expirado. No entraremos en ese cálculo aquí, pero solo tenga en cuenta que podría haber dos formas en que demos la respuesta que podríamos decir, esto es lo que debería ser el seguro prepagó a partir del final del periodo de tiempo. O podríamos decir que esta es la cantidad de seguro prepagó que se ha utilizado. En este caso, la terminología dice que el seguro expiró. Eso significa que estamos hablando de cuánto se ha utilizado. Eso significa que podemos decir que los 300 no deberían ser el gasto. Así que voy a debitar los 300. Y voy a acreditar 300 por la misma cantidad. Si, por otro lado, hubiéramos dicho que el seguro prepagó a partir del final del periodo debería ser así y así en 1200. Y tendríamos que tomar esta cuenta y ver qué tendríamos que hacer con ella, para llevarla a la cantidad que se dio. Así que ten cuidado cuando mires el seguro prepagó, podrían preguntarte de cualquiera de esas maneras. Entonces, si publicamos esto, veamos qué sucede. Publicaré el seguro prepagó. Vamos a ir aquí para vender I-22 o I-22. Voy a seleccionar iguales y señalar los 300. Eso va a llevar la cuenta de 0 a 300 a 300. Y nos pone fuera de equilibrio. Trae ingresos netos hacia abajo. Aumentamos el gasto. Vamos a ir aquí a I-9. Lo mismo es igual, pero ahora vamos a señalar el seguro prepagó. Esto es un débito. Eso es un crédito. Va a reducir el seguro prepagó a en este caso 1200. Así que redujimos el seguro en la cantidad que consumimos, siendo este periodo de tiempo el mes en este caso. Muy bien, así que voy a deshacer ni si echar un vistazo a las segundas transacciones que pasan por el mismo conjunto de preguntas y el mismo proceso. Así que también va a estar en 531. Entonces, si quieres ponerme aquí, eso también estaría bien, pero solo reconozca que todos van a ser a partir de 531. Porque este es el proceso de ajuste. Los suministros disponibles el 31 de mayo son 750. Muy bien. Entonces, primero, vamos a repasar las preguntas, ¿Cuál será la cuenta por encima de la línea, línea azul relacionada con los suministros? No es una pregunta engañosa. Los suministros posiblemente podrían ser el indicado. Así que voy a decir, bien, hagamos que eso sea verde, vamos a lidiar con esa cuenta. Tenga en cuenta que tener el saldo de prueba frente a ustedes útil, tendría un saldo de prueba frente a usted en todo momento. Y luego, incluso si no lo es, el balance de prueba relacionado con el problema aún puede ser útil, entonces habrá una cuenta debajo de la línea azul en el estado de resultados relacionado con los suministros. ¿Qué hay del gasto de suministros? Esas se parecen a las dos cuentas que se verán afectadas. Y luego, si miramos hacia abajo, estas son cuentas de gastos. Todas tienen saldos deudores representados por el hecho de que no tienen paréntesis, solo suben, y por lo tanto vamos a hacer que esta cuenta de gastos suba haciendo lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que voy a copiar eso y ponerlo en la celda C8, haga clic derecho, pegue los 123 así, y, de nuevo, no voy a poner la cantidad todavía, MMM, van a pensar a continuación cuál será la otra cuenta, que por supuesto serán suministros. Si debitamos el gasto, vamos a acreditar suministros, vamos a representar eso poniendo el crédito en la parte inferior, voy a copiar esto y ponerlo en la parte inferior y ver que 99 está justo ahí, haga clic derecho y pegue los 123. Y luego tenemos que pensar en la cantidad. Entonces, una vez más, podemos pensar en que podemos ver qué vamos a hacer, qué efecto del consejero es en qué dirección va a ir simplemente pensando en esa serie de preguntas para el proceso de ajuste. Ahora pensemos por qué estamos haciendo esto y cuál debería ser la cantidad. Y si pensamos en los suministros, ¿cómo llegó allí? Bueno, cuando de nuevo, cuando hablamos del departamento de contabilidad aquí en el proceso de ajuste, le decimos al departamento de contabilidad si en mi caso, si somos una firma de CPA, cada vez que compramos papel en este caso, queremos que el departamento de contabilidad lo registre no para suministrar gastos, sino que van a acreditar efectivo o cuentas por pagar y débito suministra el activo. ¿Por qué? Porque si los suministros son significativos, deberíamos gastarlos a medida que los usamos. Así que vamos a configurar el sistema para que simplemente lo publiquen en los suministros del activo. Luego en el proceso de ajuste una vez al mes lo arreglaremos contando los suministros y esto será similar al inventario en un momento posterior. Al ver cuánto tenemos, entonces menos entonces anotar los suministros a cuánto se ha utilizado. Entonces, en este caso, vemos que en la mano, hay suministros de 5, 0. Y contamos que era 750 menos 750. Eso significa que hemos utilizado un 1100. Eso significa que necesitamos reducir esta cantidad en 1100, esa será la cantidad de la transacción para que el resultado sea 750. Así que veamos si ese es el caso, si no sucede, si este número no resulta ser 750. Una vez que terminamos, cometimos un error. Así que vamos a ir aquí, voy a poner esa misma fórmula aquí, así que voy a poner iguales y hacer el mismo cálculo que hicimos en la calculadora, un 5, 0 menos 750, enter, ese es el octavo, va a ser el mismo débito y crédito. Así que voy a poner 814 negativos los créditos, voy a presionar enter, eso pondrá los corchetes a su alrededor, luego podemos seguir adelante y cerrar esto. Así que voy a ir desplazándome hacia abajo aquí, ahora estamos en así que yo 20, podemos decir iguales, y luego vaya a señalar ese 8100, que va a elevar el saldo de 0 a 1100, que está desequilibrado, reduce los ingresos netos por la cantidad de suministros que hemos utilizado, vamos a ir aquí a los suministros, activos, y yo 7 iguales, y luego desplazarse hacia abajo y señalar ese 1100. Y entra. Eso es un débito, este es un crédito que lo reduce a 750, que es lo que queríamos que fuera. Ahora los suministros van a ser una introducción al inventario, vamos a hacer inventario de una manera similar. Y en eso, contaremos el inventario y veremos cuánto tenemos utilizable durante un cierto periodo de tiempo. Además, por supuesto, muchas empresas pueden gastar suministros si están en material. Por lo tanto, ponerlo como un activo y luego gastar, tomará más tiempo. Si los suministros no son materiales y es una empresa más pequeña, pequeña o algo así, es muy posible que los suministros solo se gasten a medida que se compran. Pero es una buena práctica del método de acumulación pasar por esta práctica. También es una buena práctica para hacer una introducción al inventario, de la que hablaremos más adelante. Muy bien, voy a desresaltar estos para que podamos pasar al siguiente punto y hacer la misma serie de preguntas. Y 531, vamos a bajar a C en este momento. Depreciación de equipos de oficina. Muy bien, así que habrá una cuenta por encima de la línea azul relacionada con la depreciación. Y aquí hay uno que tiene depreciación acumulada larga palabra, pero vamos a decir que está bien, pero ese va a ser uno que debería haberse afectado aquí, entonces habrá un contador debajo de la línea azul en el estado de resultados relacionado con la depreciación. ¿Qué hay de los gastos de depreciación? Así que de nuevo, solo por la redacción, podemos decir que esos dos se ven afectados, sabemos que estos son gastos, podemos ver que todos tienen saldos deudores, los gastos solo aumentan. Por lo tanto, vamos a hacer que el gasto de depreciación aumente haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar eso en mi cursor y ver 11, haga clic derecho para pegar los 123. Bien, no voy a poner la cantidad allí todavía, lo que queremos hacer es ver cuál es la otra cuenta, cuál será la cuenta de crédito, irá en la parte inferior. Y eso, por supuesto, será la depreciación acumulada. Entonces, si debitamos el gasto, tendremos que acreditar la otra cuenta. Voy a copiar esto y pegarlo debajo de pegar los 123. Así que podemos ver qué cuentas se verán afectadas en qué dirección irán sin saber realmente qué es la depreciación si pasamos por esa serie de preguntas. Ahora hablemos de lo que es la depreciación. Y lo que es depreciación aquí, la depreciación acumulada en el balance general está en la sección de activos. Notará que es verde, pero tiene un saldo negativo o tiene un saldo de crédito. 13.49 Entonces, lo que sucede con la depreciación es que estamos comprando equipos, el equipo es algo que sería grande, digamos, como una carretilla elevadora o algo así. Cuando compramos la carretilla elevadora, entonces no sólo la gastamos como la compramos. Porque la carretilla elevadora afectará el futuro. Lo usaremos durante todo el futuro. Entonces, por ejemplo, si compramos esta carretilla elevadora por 14.000 y la gastamos, entonces eso haría que los ingresos netos se vean muy bajos en el año de compra, porque sería un gasto grande. Y en el año siguiente, el ingreso neto podría ser mucho mayor por el hecho de que estamos usando el mismo montacargas, pero lo compramos el año pasado. Entonces, teóricamente, eso no tiene mucho sentido porque la carretilla elevadora se está utilizando en ambos años. Así que queremos ser capaces de igualar los ingresos netos de año en año. No queremos que la carretilla elevadora se compre en un año, para que un año se vea realmente mal y el próximo año realmente bueno. A pesar de que la carretilla elevadora se está utilizando en ambos años, tiene más sentido para nosotros igualar el uso de la carretilla elevadora o el costo asignado a ese uso en el año en que se está utilizando. Así que esa va a ser la idea de depreciación, así que vamos a ir.